Bueno, esto no tiene nada que ver, pero les voy a comentar sobre unos detalles que yo practicaba mucho que me gustaban, si quieren lo podéis practicar dentro de vuestras pentatónicas y son unos groupings interesantes. Hay un grouping que lo habréis escuchado, creo que hasta abonamás a luz ahora, pero que lo tocó mucho Eric Johnson, que es este de aquí. Este es muy usado, ¿vale? Entonces pueden practicar sus pentatónicas con este grouping para coger un poco de vidilla, pero es interesante, simplemente tienen que tirar la pentatónica, cualquier posición, suben tres digitaciones y bajan una. Voy a quitar esto, esta es muy buena. Ahora, el rollo es, el otro día estaba Enrique, que es un asesorado mío que viene a casa, y estábamos pasando un poco esto porque me he acordado justo hace unos dos o tres días. Y la idea de relajación de la mano cuando tocas este tipo de cosas es muy importante. Yo no sé, vosotros de repente tenéis esto un poco, pero hay un momento en que la velocidad necesita relajación. No la velocidad para estar tocando histéricamente todo el tiempo, pero como un recurso específico en ciertos momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso cuando, con Quique, que era mi asesorado, Quique viene, intentaba tocar esto. Una cosa así, claro, no podía, no porque, porque no podía tan rápido, sino que cuando quería ser rápido, se ponía como, había mucha tensión en la mano, ¿no? Entonces, la idea es que, pudo lograr en 15 minutos romper esa tensión de años, ¿no? Es una cuestión de concentración y de foco en entender, digamos, qué es lo que está pasando físicamente en ese momento. Entonces, la velocidad es una cuestión de relajación muchas veces. Entonces, tienes que tocar sucio y muchas veces mal, mucho tiempo, ¿vale? Pero entendiendo hacia qué vas. Si tocas mal y sucio sin pensar nada, es decir, sin darte cuenta que lo estás haciendo mal, es obvio de que nunca vas a llegar a nada o muy poco. Pero si tú tocas sucio, entendiendo de que estás intentando relajar la mano y que vas hacia la precisión y que falta poco porque entiendes que vas a ir ajustando ajustando la precisión cada vez más, es un buen camino para recorrer y funciona muchas veces. Entonces, lo que yo le decía y que funcionó en 15 minutos es, mira, tú imagínate que estás completamente, tu mano está completamente laxa y cuando toques, pasa súper rápido, pero sucio, no importa que te equivoques. Entonces, si ya tienes la mecánica de hacer tres y bajar una, bajar no en el registro, sino bajar en vertical, digamos. Entonces, solamente hazlo rápido, pero no pienses en que te va a salir mal, simplemente hazlo. ¿Vale? Y parece una tontería, pero en ese momento él encontró la relajación haciendo esto. ¿Sabes? Y una vez que has encontrado la relajación, puedes hacer esta dinámica, pero en fragmentos pequeños, ¿no? Siendo un poquito más preciso. Entonces, todavía está sucio, ¿no? Entonces luego lo vas limpiando y... o sea, intenta relajar lo más que puedas la mano. ¿Vale? Es lo único que puedo decirles sobre esto, es una cuestión de relajación. ¿Vale? Y luego, a la hora que tú quieras hacer algo como... O sea, en momentos muy específicos, vas a entender que la mano va a soltar, va a relajar, ¿vale? Entonces, pueden practicar esto con las escalas. Por ejemplo, hay un ejercicio técnico muy interesante, que es bien fácil, bien fácil de trabajar, ¿no? Coges una mecánica de tres dedos, y puede ser primero con los dedos uno, dos y tres. Y lo único que haces, es disparar hacia agudos, la dinámica de hacer, por ejemplo, uno, dos, tres. ¿Vale? ¿Vale? Llevas a la segunda, a la quinta cuerda. Y luego desde la quinta cuerda repites la dinámica. Luego desde la cuarta, desde la tercera, desde la segunda. Y de regreso haces igual. Tres, dos, uno. Luego desde la segunda cuerda. Tercera cuerda. ¿Vale? Entonces, sería esto. ¿Vieron? No es tan complicado. Es simplemente relajada. ¿Vale? Y hacia arriba sería... La idea es que puedas trabajar esto con combinaciones de dedos. Es decir, que haces 1, 2, 4 y luego 1, 4, 3, 4. Es pura mecánica. Luego que lo tienes trabajado aquí, lo puedes aplicar a alguna escala. Esto es mayor. Esto es menor si lo haces. Entonces, intenten relajar la mano cuando hagan esto. Se los recomiendo. Es uno de los mejores ejercicios que hice en mi existencia. Entonces, repito solo. Si vas a subir, en el registro haces 1, 2, 3, 1, 2, 3 y luego desde la quinta. Son grupos de dos cuerdas. Si bajas 1, en el registro sería... Esa es la idea, ¿vale? Ahí va. Ahí va. Con cuerdas 10. Es un poco más complicado. Si lo hago en dos... ¿Y esto para qué sirve? 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 Con una... Bueno, una de jazz. Una Gretsch del 39. Y lo que hice fue ponerle las cuerdas, aunque eran cuerdas bien gruesas, pero la guitarra era tan buena que era suave, ¿no? Pero intenté que la acción esté lo más pegada posible a la guitarra. Y aún así, cuando estábamos tocando un poco los racks, cuando estábamos en este rollo de... Ese rollo, y con esa guitarra, y tocar una hora y media o casi dos horas, era... Sentía la mano súper cansada, ¿no? Entonces, cuando estudié guitarra clásica, es donde... En la guitarra clásica es donde yo aprendí a relajar bastante la mano. Yo no sé si alguna vez les hablé de eso, pero uno de los ejercicios que me dijo mi maestra, que fue Nelly Borda, una maestra conservatoria, es tocar como... Suena un poco fuerte, pero tocar como si tu mano estuviera completamente borracha, ¿no? Es decir, no te dedicas a fijarte en el... A ver si está... ¿Vale? Es... Entonces a la hora ya me decía... Tenía que soltar la mano lo más posible, ¿vale? Y si hacía ejercicios también, me decía... Como si... Casi sin pisar las notas, ¿vale? Y luego... Vas metiendo fuerza, ¿no? Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... ...